El sangro de claromón, si no es mi solucionario Mucho rote, ¿eh? Billy Joy ¿Tiene que esperar? ¡Claro, pues! Tiene algunas buenas, Billy Joy Casi todas son buenas, ¿eh? Sí Cuando cantan, cuando cantan los estados de mí También El nombre a todos El nombre a todos Claro ¡Claro, Mickey Mantle! ¡Madre, Jim Mantle! ¡Súper, súper! ¡Qué bestia! Es un genio ¡Uy, Jerry Carmen! ¡Cómo manchó, ¿no? Pero no tuvo pocos pedos Tengo solo tres pedos All by myself Hungry Ice Y ahí otra más Y una más Hungry Ice es de la película Dirty Nights La de Patrick Swain ¡Uy, Jerry! ¡Uy, Jerry! ¡Ese es mazo también, ¿eh? ¡Claro! ¡Uy, Jerry! Yo pensaba que tu hermano era... Era badía y no, ¿no? ¿Cómo tenés mujeres? Tenés mujeres, sí ¡Hijos, todo! ¡Todo! Era Carmen, era bacán ¡Hijos, todo! ¡Hijos, todo! ¡Hijos, todo! ¡Gracias! 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 Así te estreñas Así busques un rincón Para llorar Barcelona es Barcelona Y los demás Son cuentos Cuentos Bien Dura tarea La que nos toca Comenzar a recabar puntos En todos estos partidos Que tenemos Y también ya apareciendo De manera directa el torneo de Copa Libertadores de América. Prohibido errar, prohibido equivocarse. Espero que ya no hayan los errores arbitrales. Aún no le contestan al interventor, porque él es el que mandó el reclamo por los malos arbitrajes. Aún no le contestan. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que somos una payasada? ¿Somos una broma? A Barcelona se lo debe tratar con mucho respeto, porque Barcelona es el que sostiene al fútbol ecuatoriano, sobre todo cuando visita a los otros equipos de provincia e incluida la ciudad de Guayaquil. Así que esperamos un mejor trato y esperamos una pronta respuesta con el reclamo que ha puesto quien hoy representa al Barcelona Sporting Club, el interventor, porque esto ya no puede seguir. Esto ya no puede continuar. Miren en la posición que estamos. Claro, no hemos jugado bien, pero los errores arbitrales no nos han dejado sumar más puntos. Han incidido de manera directa en el resultado. ¿Y quién da la cara? Nadie. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida, o están esperando que la hinchada se levante? ¿Eso es lo que están esperando? Cuidado, mucho cuidado, porque con Barcelona no se juega, mi querido Javi. Ahora sí, llegando al viernes. Sí, señor. Bueno, un gusto saludarlos a todos en este día cuando ya juega mañana Barcelona. Gracias a Dios. Prácticamente definir a la elección. Ya en cualquier momento estar aquí con nosotros también, el Mayimbu del periodismo deportivo. Eso. No sé por qué, a las cinco y media me lo llaman cuando sabe que tiene que estar aquí en la programación. Pero bueno, comunicado 001 CNA 2024. Si lo tienes allá, lo subimos, porque Simón estaba hablando de que qué pasaba con Popeye que no contesta. Popeye ya ha contestado, mi viejo, y tenemos aquí el comunicado. Ah, qué bien, qué bueno. De una vez ha contestado Popeye, por lo menos después de tanta presión, después de tanta joda por parte de la gente, ya Popeye contestó y dice lo siguiente. La Comisión Nacional de Árbitros y su departamento técnico de arbitraje se ponen a disposición de todos los clubes afiliados para ser recibidos en nuestra oficina de la Comisión Nacional de Árbitros en las dependencias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el objetivo de trabajar juntos y proyectar el constante crecimiento para nuestro fútbol ecuatoriano. Nuestra gestión siempre será de respeto por el fútbol, una búsqueda de justicia con humildad y honestidad en nuestro ámbito deportivo. De esta manera, los clubes que desean acceder a este mecanismo de sugerencias deberán enviar una solicitud al correo tanto, 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 indicar fecha y hora de la reunión, así como el motivo que impulsa la petición. Cabe indicar que toda reunión será grabada para mantener la transparencia del proceso. Desde ya, muchas gracias a todos por ser partícipes y tantas pendejadas más, mi querido Simon. Ahora, es un comunicado, pero no le dice a la gente de Barcelona que vayan a escuchar los audios, pero por lo menos ya dicen que es que indiquen la fecha y hora para una reunión, por lo menos. Pero no es que le están contestando a Barcelona. A ver. Está en general, creo. Y firma finalmente Popeye, el marino. Esto es un saludo a la bandera. Pero algo es algo. No, algo es algo. Pero dele palo nomás. Pero pero si tú ya recibiste un comunicado. Sí. Esto esto me suena a tomadura de pelo. O sea que recién van a tener a la federación como receptáculo para conversar con los clubes que se sientan afectados. Ya Barcelona hace dos semanas atrás envió el comunicado solicitando los audios del VAR. han respondido, pero de una manera para mí muy light. Tocando un asunto que no tiene nada que ver directamente con el problema de Barcelona Sporting Club. Es lo que a mí me enuncia este comunicado. Ustedes saben que yo no me ando por las ramas. Yo no tengo compadres, no tengo absolutamente nada a nivel de la dirigencia ecuatoriana. Gracias a Dios. Entonces, ¿dónde está, pues, la respuesta al petitorio de Barcelona? Pero por lo menos dice que envíen una nueva carta, qué sé yo, al correo tal y tal y para indicar la fecha y reunión. Seguramente lo va a hacer Barcelona. Lo va a hacer Barcelona. Ahora, ¿qué es esto? Ah, Barcelona no, pero esa era una multa que tenía Barcelona y no podía jugar y ya está todo listo. Ya está todo, ya está todo solucionado, ¿no? A la asociación de fútbol guayas se le debían 72 mil dólares. Tengo entendido que está todo solucionado. Ya Barcelona pagó y por ende podrá actuar sin problemas el día de mañana frente al Macará. Ahora, sigamos con el temita que estábamos nosotros acá conversando. Ya por lo menos escribieron, mandaron un comunicado. No. Exactamente, Popeye y el Marino. Exactamente, soy. Ya mismo le sale bluto. Entonces, la cuestión es que, no sé, ¿no? O sea, ya como que se quiere ver luz al final del turno. Algo es algo. Como dicen, algo es algo. Ahora, si Barcelona le vuelve a enviar el comunicado, ¿cuándo tendrá la respuesta? Es la pregunta. De repente termina la primera etapa y a Barcelona le responden cuando empieza la segunda. Podrán va a poner el pendejome, entonces es verdad. Claro, es que ese es el problema. Por eso que esto para mí es una fantochada con el respeto que se merecen. Esto es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Porque Barcelona quiere soluciones lo más pronto posible. Le han estamoteado dos partidos contra Independiente del Valle de Visita y contra el Lorenzo de Local. Y todavía no hay respuesta. No es justo. No hay respuesta. No, pero bueno. No es así, pues. Ya seguramente la próxima semana los que fueron delegados en Barcelona, el señor Antonio Álvarez y el señor Nogales, podrán estar presentes ese día en una reunión con Popeye y el Marino para escuchar los audios del partido que fue de la segunda jornada. Ya vamos por la quinta fecha. Claro. Y Barcelona pidió en su momento escuchar esos audios de la tercera jornada que fue contra Orense. Contra Orense puntualmente en la jugada contra Janer Corozo. Exacto. Puntualmente en esa jugada. Entonces a mí se me llama muchísimo la atención todas estas cosas que rodean hoy al fútbol ecuatoriano. ¿Verdad? Hay mucho vericueto. No se actúa de manera directa. O sea, a ver, ya vamos al ataque. Escuchemos los audios. ¿Cuesta tanto o es que hay algo escondido? ¿O es que están preparando algunos imitadores de voces? Cuidado. Cuidado está editado eso. Cuidado. Eso digo yo. Cuidado. Cuidado. Y están ya preparando la trampa. Cuidado. Sí, es verdad. Pero ¿por qué pensamos nosotros eso? Que somos periodistas que decimos la verdad, que no tenemos compromiso. Porque es mucho tiempo, pues. Es demasiado tiempo para una simpleza. para... Porque es una simpleza, Javi. Nada más. O sea, ¿qué te cuesta? Coger el cassette, lo que mierda sea, para poder escuchar los audios y listo. ¿Por qué tantas largas al asunto? Es mi pregunta. ¿Por qué tanta harina al pescado? Ya. Eso es lo que hace que se sospeche. Que el hincha del Barcelona sospeche y no confíe en estas administraciones. ¿Quién es? Ustedes mismos se ponen la soga al cuello. Nada más. Y no precisamente al de Javier. Por si acaso. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Dijo Gando? ¿Hasta cuándo? O sea, ya párenla. Ya párenla. Felizmente yo hablé antes de que iniciara el campeonato. Le dije, cuidado con el arbitraje. Ojalá que el arbitraje lo haga bien. Y miren ustedes, apenas arrancaba el campeonato un par de cagadas ya. Segunda y tercera fecha. Así no es, pues. Así no es. Creo yo, creo yo que debemos cambiar, Javier. Sí, por supuesto. Por supuesto. A ver. A ver, Maxito, tenemos... Mat, dilo. Sí, Maxito, tenemos ahí lo que fue una parte de la rueda de prensa, ¿no? Del técnico de Barcelona, el señor Diego López. En donde ya nos metemos de lleno con lo que es el compromiso el día de mañana frente al Macará. Y es una sorpresa. Hay un pito también, que ya todos conocen, con el jugador Chalá. Ya el equipo de las seis letras puso una demanda. Esto lo sabíamos que iba a suceder. Esto ya... A la larga o a la corta. Sí, iba a suceder. Porque Melec reclamaba 600 mil dólares, que no eran 80 mil, como en su momento Barcelona depositó por la rescisión del contrato del futbolista del equipo de las seis letras y por ende vino a jugar al Barcelona. Y Melec decía que eran 600 mil. Esto se va a decidir en las próximas horas, próximos días, en donde, no sé, pues si Barcelona tendrá que pagar o no tendrá que pagar, pero el jugador jugará en Barcelona, eso sí. Va a jugar en Barcelona, sí, pero tienen que ponerse de acuerdo tanto Barcelona como el Melec para ver qué mismo sucede, si se paga esa plata o se quedan los 80 mil dólares. Tendrá que decir la Federación Ecuatoriana. Claro, y ojalá, ojalá que no se rompa la relación. Sí. Porque hasta donde sé, hoy hay buenas relaciones. Sí, señor, es verdad. Entre Barcelona y el otro equipo. Ojalá que este inconveniente, que este problema creado por Aníbal Chalá, entiéndase, no traiga una situación negativa para ambas instituciones. Ojalá. Bueno, entonces, no juega Chalá es por una lesión. Creo que es una tendinitis, algo me informaron. Y no juega Pineda porque todavía no está listo. Se está poniendo a punto. Claro, son los dos jugadores claves que tenemos marcando a la izquierda. O sea, los de oficio. Y todos sabemos de que Barcelona, por suerte, ha contratado futbolistas. Por derecha estaba marcando a William Vargas. Ahora, con la ausencia, tanto de Pineda como de Chalá, William Vargas lo más seguro es que va a marcar a la izquierda porque ya lo ha hecho. Correcto. Y Suárez o Perlaza a la derecha. No es improvisado. No es improvisado. No, no, no. Por si acaso. Él ya lo ha hecho. Él no tiene problemas. En algún partido amistoso, ahora con Barcelona lo vimos marcando a la izquierda. Y lo hizo bien. Entonces, por derecha estaría Perlaza o Matías Suárez. Claro, exacto. Barcelona hoy tiene de dónde escoger. Hay de dónde escoger. Por suerte, está William Vargas que juega por izquierda porque si no hubiera un jugador, no está ni Pineda y no está Chalá, ¿quién podría jugar? Ahí tenías que improvisar a uno de los dos, a Suárez o Perlaza. Ya no lo tienes a este chico que lo mandaron a jugar. A Rendón. A Rendón, ya no lo tienes. Ya no, pues ya no está a Rendón. Ahí metía en Jundia, metía chispazos ahí de luchador. Pero hay que decirlo, Barcelona en estos momentos, por suerte, tiene un plantel competitivo. No está este, no está el otro, pero está el señor William Vargas. Correcto. Así que, en ese sentido, Barcelona está tranquilo en defensa. Ahora, ahora, los centrales. Ese es el problema. Ahora, yo quisiera saber, ¿no? No sé si le preguntan en conferencia de prensa a Diego López, ¿qué ocurre con Chalá y Rangel? Porque sabemos que todavía no se adapta plenamente el chico Ramírez. Y es por el fuerte clima que está soportando Ecuador, no solo Guayaquil. Pero viejo, de todas maneras, es un futbolista profesional, tiene que estar preparado para todo. ¿Qué pasará con este Chimielo? No sé. Tira de plenita. Bueno, de repente es extranjero, es extranjero. Pero lo que a mí me asalta es, ¿qué pasa con Jonier Chalá y qué pasa con el chico Rangel? Sonó algo raro, ¿eh? Sí, sí. Ya como que se escucha un eco. Sí. Alguien está desfogando por ahí. Pero bueno. Un eco, un eco. Ya voy con todas las notas porque acaba de aparecer, al fin. Olis. Acaba de aparecer, no sé por dónde andaba, con quién estaba. Olis. Me lo tenían por allá muy ocupado. En el cuarto oscuro. Ah, en el cuarto oscuro. Pero aquí está con nosotros, es el señor, ya dijimos, Mayimbu de la noticia. Ay, ay, ay. El datero mayor. El Mario Pineda del periodismo deportivo. Eso. El Gran Cacao. Eso. Eso es. O sea, Cacao y otras hierbas más. ¿Qué tal, mi estimado Javier Coelho, ese? Mi estimado Simón Cañarte Rendón. Un fuerte abrazo, Simón. Lo extrañé el día de ayer. Bien, bien, claro, claro. Es un gusto. Claro, claro. Me cogió en medio. No, fue una bromita, Simóncito, tranquilo. Comienza a suscribirte. No, no, yo sé. Está aquí. Comienza a compartir la programación porque ya estamos acá los tres chiflados. Simón Cañarte, Javier Coelho, José Cacao. Los triple C, como nos dicen por acá. Acá tengo la melena de Moe, ¿quieres verla? Muy bien, muy bien. ¿Qué tiene usted ya? La melena de Moe. Oiga, le mandó saludos el señor Bolívar Toledo, ¿ah? Ah, Bolívar, claro. Le mandó saludos, dice Bolívar Toledo. Dice que ayer se fue y no sé qué estuvo haciendo con Bolívar Toledo. Pero oiga, suscríbete, comparte, tengo buenas noticias, por eso me demoré un poquito. Ya sé qué premios van a haber a los 20K, así que pónganse pilas. ¡Cheverísimo! Esta reunión reunida, como dice el profesional. Saludos para el profesional que siempre nos ve también. Por aquí anda el profesional, ¿ah? Ha sabido venir por acá. Oiga, mi estimado Javier, mi estimado Salmo. Estamos ya tocando el tema de lo que habló Diego López. Sí, señor. Oiga, ¿qué le parece? Primero, vamos a ir con esta noticia, rápido. No lo tienes, Diego López. Vamos de menos a más. Vamos con Diego López. Vamos de menos a más porque ya tenemos 600 personas conectadas. De a poco ya llegar a los 1.000, 1.200 conectados. Excelente. De 5 y media a 6 y media estamos acá en la programación, mi estimado Simón Cañarte. De la lectura. Un día como hoy, en el 2010, fallecía uno de los mejores delanteros que ha llegado a Barcelona. Esporting Club en los últimos 20 años. Mira tú. Anotó 18 goles en Barcelona. Pese a no ser campeón, se ganó el cariño de los barcelonistas por su entrega en cada partido. Derlis, Florentín, paraguayo. Oye, tanto tiempo. Sí, llegó jovencito Derlis a Barcelona. 21 años. Exacto, debutó en Ibarra en un partido ante la Éspoli y marcó los tres goles. Sí, señor. Barcelona ganó en aquel partido, creo que dos hizo Derlis. Y Barcelona terminó ganándole a la Éspoli allá en Ibarra. Y un debut espectacular. Marcó muchos goles Derlis, Florentín, con Barcelona. Pero la primera vez que vino, ¿no? La primera. Y la segunda, que ya llegó, no pasó nada. No le fue nadie. Me dio apenas un gol ahí. Ya en la segunda vez, ya... Estaba tocado ya. Claro, ya vino como pirata del Caribe, pues. Ya con un ojito medio... Medio... Y el médico, ¿no? Lo hizo pasar como que estaba bien, ¿no? Medio... Claro, medio lesionado, porque él sufrió un fuerte golpe cuando jugó en el Nacional de Montevideo. Y no quedó bien de su visión. Sí, señor. Y tenía problemas, ¿no? Bueno, 14 años es el que se fue. Fue un accidente que tuvo, ¿no? Sí, un accidente, pero... Un accidente de tránsito ahí falleció. Pero por el cariño que... ¿Estaba retirado? ¿O no? No, no, no. ¿Seguía jugando? Sí, aún no. Yo ya estaba en... Creo que estaba jugando en segunda categoría. Claro, yo estaba en un club de menor relevancia. Pero, de todas maneras, el cariño, el afecto, el recuerdo que se le tenía a Derlis, provocó que volviera en el año, me parece, 2009. Por ahí habrá sido. ¿Ya? Sí, aproximadamente 2009. Claro, 2009. Y como Derlis no rindió, vino para la segunda etapa Juan Zamudio, otro paraguayo, histórico, porque fue goleador Zamudio allá en Paraguay. Pero ya al retorno, al regreso, no fue el mismo Derlis Florentino. Sí, marcó un solo tanto. Exacto, sí. Pero bueno. Por el problema que tenían otro grande que murió también de los mejores delanteros que tuvo Barcelona, el paraguayo-uruguayo Gerardo Traverso. Ah, también falleció. Qué jugador, qué jugador. Él sufrió un accidente saliendo de una discoteca con su señor esposa, quedó parapléjico. Sí. Ya falleció Gerardo. También. Y lo bonito es que cuando estaba la administración de Pepe Pancho, fueron, ¿no? Y estuvieron con él y todo. Sí. Qué alegría verlo, Gerardo, observando a sus compañeros. Qué pena. Sensacional. Pero bueno, recordando a ex-crack del Barcelona. A ver este señor Cacao. Sí, por supuesto. Y otras armas más. A ver. Mucha información. Oiga, esa información. Es que la gente quiere saber cómo mismo juega el Lido de los Mañanos. Ay, y aparte de eso, no se vayan, comienzan a compartir porque hay un jugador que ya está próximo a llegar a Barcelona en junio-julio. Esa noticia yo también la tenía, mi estimado Javier Cuello. Me parece, me parece que está haciendo buenos partidos, me parece que está haciendo buenos partidos y se habla, es más, ya un jugador de Barcelona, en este caso Mario Pineda habló de él y parece que llegue en junio-julio, ya le vamos a decir el nombre. Pero suba la información. No, todavía no esperes que se conecte más gente. No puede ser. La que yo envié. No puede ser. Sí, pero ya le vamos a poner esa información. Oye, no puede ser. ¿Qué? ¿No le gusta a usted? A mí sí me gustaría ahora. Ahora como lo veo, un poquito más centrado, jugando. Miller Bolaños. Ya la lanzó el señor Simón Cañarte. Vamos a lanzar la captura. De la lectura, Javier. De ese jugador es que habló Mario Pineda. Puede ser, pero mira, Barcelona sigue buscando refuerzos adelante. Posiblemente llegue Miller en mayo o junio. No te sorprendan, me ponen. ¿Por qué me pones el tres ahí, bubazo? Que tiene un precontrato con Barcelona y la acogida de los jugadores más emblemáticos del ídolo. Ya habló Pineda, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, da a entender de que Miller podría llegar al Barcelona. No sé para qué. ¿Por qué tú sabes que está más centrado? Nosotros. ¿Por qué sabes que está más centrado? Porque he estado siguiendo los partidos que ya he estado jugando, entrenando. Por ahí alguien muy cercano a él, ha hablado con el tema, por ahí a él le gustaría llegar a Barcelona. Es más, parece, no me crean, que se ha hablado entre dirigencia jugador, a donde le dieron a entender de que si él hace bien las cosas durante esos seis meses, le darían un contrato de seis meses. O sea, la siguiente temporada. Lo necesitamos, Miguel. O sea, habría renovación. Lo necesitamos, señores. No renovación, no renovación. Lo contrataría por la siguiente temporada de Barcelona. O sea, claro, pues lógico, seis meses y seis meses más. Lo necesitamos, Rojo Evidentes. Vamos a poner la encuesta, ¿le parece? A ver. Vamos a poner la encuesta. En este momento lo necesitamos. Hoy lo necesitamos. Parece mentira. Es que, a ver, viendo a Fidicevsky. ¿A quién votas? A Fidicevsky. Viendo a Yorcaev. A la banca, digo. Ya. Yo creo que sí lo necesitamos. Desde el punto de vista futbolístico. El punto de vista chongo es otra cosa. Buen entendedor, pocas palabras. El punto de vista futbolístico se lo necesita. Pero es que... Ya. Ahí está la pregunta. Acabamos de vivir una experiencia desagradable con estos chicos de la selección. Porque son gente que no va a cambiar, mi viejo. No. Miller, no va a cambiar nunca. Algunos son reincidentes. Por más que a calle se le ha comido el cuento a Cacao. No, no, no diga eso, no diga eso. No, van a cambiar nunca. Oiga, pero, mira, podemos cambiar de opinión. Recuerde que usted primero decía, sí, juega. Sí. ¡El diablo! Yo quiero que Miller vea esto por aquí, que más allá hay. Sí, pero después de todo lo que ha hecho. Y nosotros no estábamos de acuerdo. Después de todo lo que ha hecho. Ahora nosotros estamos de acuerdo y usted está de desacuerdo. Yo ya no estoy de acuerdo, hermano, porque así como estuve de acuerdo en su momento de que llegue Robert Arboleda, como lo dijimos el otro día. Y ahora ya no. Yo no quiero que venga. Y ahora es un detonante, pues, Robert. No, déjelo que venga para que lo invita a don Simon Yuyo, Yuyo, Yuyo. Robert Arboleda y Miller doleños en Barcelona. Dios. Si Robert Arboleda se compromete a invitarme a un chongo, que venga. Que venga. Que venga. Y con el billete, pues, con el guango. Oye. Oye. Bueno, pero usted se se enteró, aunque el que ha pagado todo, dice que es un hincha de la selección ecuatoriana. Un ecuatoriano. No. No. Y... Está gastado 20, 20 mil dólares. Y la aclaratoria de Robert que dice que no era de noche, era en la mañana. Que no era un sitio nocturno, sino que era en la mañana. Allá está abierto las 24 horas. ¿Y cómo está jugando en Guayaquil City este chico? Sí, le está yendo muy bien. Está yendo muy bien a Miller. ¿City va primero o segundo o qué? Ya voy a ver en este momento la tabla de posiciones. No anda muy bien. No anda muy bien. Pero él está físicamente adaptándose, jugando, y eso me parece bien. Aparte de que sabemos que hay jugadores que no cambian por nada en la vida, pero hay que ver si se le puede dar una oportunidad más. En este caso, como dice Simon, en este momento Miller le hacía bien a Barcelona. A ver, el problema es que nosotros tenemos fresquita la situación que ocurrió con Nepito. Ok, claro que sí. Si recuerdan, ¿no? Sí, señor. Que Nepito juró hasta por la mami que ya se iba a portar bien y todo. Y a la primera, en un toque de queda, lo cogieron chupando y lo tiraron a la cárcel. Y con foto y todo. Y con foto y todo. Habían hecho un paquetito ahí en la penitenciaria y... Rucote. Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que a mí me preocupa. Ay, Dios. Desde el punto de vista futbolístico, Miller le sirve a cualquier equipo, pero siempre y cuando se dedique a jugar. A jugar. Sí, señor. Dice por acá Julito Pérez. Vamos, vi Barcelona del alma. Por acá Julito Pérez. Saludos para ti. Eduardo Ramírez. Saludos de Indiana. Alpanela, Marín, mi color. Mañana. Jones. Ganamos, dice por acá. Indiana Jones. Milton Yungan, dice. Saludos para ti. Darío, Patricio Reyes. Señores, donde Barcelona pierde como Macará. Tenemos un mal resultado con Cobresal. Tiene que irse el técnico, dice por acá. Raúl Izquierdo. Saludos desde Cristo del Consuelo. Todo listo para la procesión. Y el partido de Barcelona. Simon va a estar en la procesión el día de mañana, Simon. Mañana viene el partido Simon. Mañana transmitimos el partido. Ah, mañana va a estar Simon. Sí. ¿Usted va a estar aquí? No, va a estar, va a estar, va a estar. Ah, ya. No, mañana nos estaré acompañando con la transmisión del compromiso. Walter Ruiz Jaén también. Macará, Barcelona, con el maestro Walter Ruiz Jaén. Oiga, qué bonita foto que me acaban de enviar. Ojalá, Dios quiera. Qué bonita foto que me acaban de enviar. La voy a poner. Pero mándeme su nombre, por favor. Miren, miren esta foto. Nos está viendo hasta un lorito. Está prendiendo malcriadeses de Simón Cañarte, lorito. Vamos a poner el lorito. No, friegues, loco, habla bien. Sí, sí, miren, miren. Nos está viendo un lorito, miren, miren, miren. Vamos a ver por acá. ¿Cuál lorito, pues? ¡Miren, lorito! ¡No! ¡Oye! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Simón! ¡Muy buena, ¿no? ¡Hola, Javier! ¡Tócame la cabecita! ¡Chúpalo, Simon! ¡Chúpalo, Simon! Ese parece el lorito de Simbac, salado. Bueno, no la es. ¿Se le toca la cabecita al loro? ¡Claro, por supuesto! ¿Y usted se la toca la cabecita a quién? No, no, no. No, pues yo se la toco a loro, yo le sobo la cabecita al loro. ¿Y usted quién se la soba? ¿Le pasa que ese a quien usted se la soba lo puede mojar? No, pues mi viejo ya, pues ya me dio palo, ya sufe. Más que sea, déjame empatar, pues ya. Mete el segundo, mete el tercero y quiere seguir goleando. De a cinco. De a cinco es él, ¿no? Como les gusta. Bueno, a ver. Ya se viene el posible once de Barcelona. Vamos a escuchar. Vamos que eso ya estábamos tocando el tema. Vamos a escuchar a Diego López sobre el tema de que no va a Chalán y Pineda. Escuchémoslo, Simon, escuchémoslo, Javier. Hay mucha gente que nos escribió antes de la programación, que ya voy a leer. Por acá está nuestro amigo César Solís desde el Bronx. Ah, del Bronx, en New York. Diciéndonos sobre el tema de la rueda de prensa. Vamos a escucharlo a Diego López sobre los jugadores que no van a estar para el partido del día de mañana. Escuchemos. Dice que lo tuvo ayer la molestia en la rodilla o llegó ya así golpeado. Creo que se golpeó ayer en el entrenamiento. Complicarme. Claro, ahí está. No, no. Entonces vamos a poner que se lastimó. Se lastimó, no. Tuve una pequeña molestia en la rodilla. Mirá, malo, no va a estar disponible. Porque no va a estar. En Aníbal tampoco va a estar disponible. O sea, más o menos para que ya tengan idea. Y ya ven la formación un poco. Pero no, no, ellos dos no. ¿Eh? Ya que no sí, claro. Se van a ver el cálculo. Uno con el exo, uno con el izquierdo, uno con el izquierdo, uno con el izquierdo. No hay ni surdo. No hay ni surdo. Pero bueno, nadie. Se trata de... Tenemos un planteo amplio. Bueno. Es distinto a lo que hablábamos recién por el medio. Que no estén por el otro motivo. Ellos no estaban porque tienen un problema físico. Bueno. Eso ya escapa de nosotros. Pero lo otro no escapa de nosotros. Después, es verdad. Sobre todo lo nuevo que pasó, sobre todo a mí con Perka cuando vino. Que fue un poco normal. O sea, lo veíamos pero no veíamos lo que era él. Y luego nos explicó que el clima es totalmente distinto, pesado. Y que le costó la adaptación. Y más o menos lo nuevo creo que me viene pasando un poco. Bueno, suficiente. Lo que queremos es escuchar. Yo mejor me río. Diego López afirma o confirma de que no está ni Chalá ni el jugador Pineira. Pineira no ha jugado hasta ahora, ¿no? No, no ha jugado. No ha jugado. No sé. No se ofendan ni nada. Pero este hombre no sabe ni dónde está parado. Ni sabía lo que tenía Chalá. No sabía si se había golpeado, si había llegado golpeado. Yo quiero defenderlo. Ni sabía cuándo se lesionó. Yo quiero defenderlo. Es lo que escuchamos nosotros, lo que vimos nosotros. Yo creo que va más allá del tema de que ya sabemos y todo el mundo lo conoce, de la demanda de Melega a Chalá. Y yo creo que va por ahí el tema. Pero tiene una tendinitis, me dijeron. Yo creo que va más allá el tema y él trató de ser chistoso, de sacar por aquí y por allá. Yo creo que se lesionó, yo creo que se pegó. No, pero queda... Tiene una demanda. Pero ya ha jugado, pues, en Barcelona. Claro, pero queda en mal predicamento. No, lo que dice Josué... Los puntos no los va a perder, Barcelona. Lo que dice Josué tiene asidero, tiene asidero. Ya. Pero a mí lo que sí me sorprende es que Chuzo queda en mal predicamento el profesor López no sabiendo lo que uno de sus jugadores tiene, por caramba. Bueno, esa es mi defensa. Oiga, vamos a ver... No está bien, es como la de Paco. Escuchémoslo a Diego López ahora de quién jugará por la izquierda y de ahí vamos con el posible once. Así que atentos, por favor. Tenemos, la verdad que tenemos... Los tres laterales pueden jugar por izquierda. Esta semana yo hablando un poco con Perlaza también, que en otros equipos ha jugado por izquierda y entrenó toda la semana por izquierda sin saber, porque después faltaba... No estaba Aníbal, creo, en los primeros. Y después, bueno, faltó. Que le pasó eso a ayer y bueno, él ha entrenado por izquierda. O sea, que los tres laterales pueden jugar por izquierda. Está Matías, creo que ya jugó... Vargas jugó el otro día también, o el partido anterior, no me acuerdo ahora. Con Quito, ahí está. Con el Quito jugó por izquierda. Pero también hablando un poco con ellos, ellos han jugado así que Lucas Sosa no... Por ahora, capaz que lo ve entre dos partidos. Pero no lo hemos probado nunca, porque esa es la verdad. Estamos... Tenemos los laterales que han jugado en todos los... En los dos puestos. Así que por ahora. Profe, aquí como pana, no se haga tanta bola. Y por izquierda que vaya Vargas. Claro. Cualquiera de los tres laterales derechos puede ser... O jugar por izquierda. Que ya Perlaza lo hizo alguna vez, no lo recuerdo. Pero sí, sí ha jugado por izquierda Perlaza. Bueno, yo sí he visto a Vargas jugar por izquierda y me parece que ese es el indicado y punto final. Eso. Y por derecha escoja usted si pone a Perlaza o a Matías Suárez. Sí, punto final. Ya, porque sacarlo a Lucas Sosa de su posición... Es complicado. Ya en este momento... Sí, lógico, es muy complicado. Ya Lucas Sosa hace rato que dejó de ser lateral por izquierda. Él llegó como lateral por izquierda al Deportivo Cuenca, por si no lo recuerdan. Pero ya hace mucho tiempo que se asentó como central y ponerlo de nuevo de lateral es sacarlo de suavidad. Sí, señor. Y ahí estaríamos perdiendo dos jugadores, un central y un lateral. Así que, como dice Javi, profe, tranquilo, usted siga con lo suyo. Sí, señor. Ya sabe, William Vargas... Escoja bien nada más. ¿Matías Suárez o Perlaza por derecha? Perlaza. ¿Qué pondrías? Perlaza. Perlaza. Matías Suárez, para mí, de lo que yo he escuchado... No te llena, ¿no? Que está un 80%, no me llena, que un 90%, que no llega, que si llega, que si juega, que no juega. Es que tienen el problema del clima. Sí, entonces yo creo que Pedro Pablo Perlaza... De repente se deshidratan mucho, tanto Suárez como el chileno. Ese es el inconveniente. Vamos con el posible once de Barcelona. Ahí hemos puesto unos puntitos por el lado izquierdo para ver cómo hacemos nosotros acá el cambio. Ustedes también lo hacen. Hay una pregunta en YouTube y se les gustaría que llegue Miren el Bolaño en el mes de julio a Barcelona. Con el sí van 150 votos, va el 40% y con el no va el 61... Bueno, el 60%. Va el 40-60. Va ganando el no. 20% va ganando el no. Por el 20% va ganando el no. Así que vamos. Eso no es como Pinochet, ¿no? No, pues. El de Pinochet era la consulta, ¿no? Para presidente de la República. Ahora, si quieren... Era el sí y el no. Entonces lo estaban entrevistando. Los generales le dicen, ¿qué opina usted de la consulta? Bueno, me parece magnífica. Y como así, general, el sí es para que me quede y el no, para que no me vaya. Así pasa acá. Así pasa acá. Ahora, si quieren yo ganar el sí, o sea, tiro bajo la señal. No, no, no. Tiene que ser el sentimiento popular. No, no, no. No, es que como a veces hacen así la... No, pues ya lo hicieron. Se va la señal. Hace rato que lo hicieron, pues apagan las luces y todo. Ya me va. A ver, Datero Mayor, ¿al qué vamos, Datero? A ver, la dimisión. Datero, Burray, Vargas por derecha. No creo. Ya está confirmado para mí que Vargas va por izquierda y por derecha estaría allí PPP. Los centrales, Rodríguez o Rangel. Yo creo que conociéndolo al técnico, va Rodríguez. Pero yo me arriesgaría ya con... ¿Y qué pasa con Yonier Chalá? ¿Qué te has enterado tú de Yonier Chalá? Hasta el momento, Yonier está todo ok para que juegue. El tema va más allá del tema técnico, ya que no lo alinea. Bueno, yo a Rodríguez lo tengo borrado. Yo lo tiro ahí a Chalá o a Rangel. Bueno, y por izquierda ya estaría Vargas, porque por derecha estaría PPP. En medio sector... Lucas Sosa... En medio sector hacia arriba hay unos que otros. El segundo central. Dixon Arroyo con Eibor, hay no más vueltas que dar. Inamovible, son los únicos que nos quedan. Hoy ya habló Diego López de que Dixon Arroyo ya está ok, todo para... Ya está recuperado, correcto. Está muy listo ya, ¿no? Sí, está muy listo. Ahora, juega por derecha Janer Corozo y por izquierda Brian Oyola, según lo que yo hoy día pude investigar. Corozo, Janer Corozo por derecha, Brian Oyola por izquierda. Rojas estaría en el banco, al igual que a Donis Preciado. El quinto Díaz enganche y el polaco arriba. Cualquiera, a ver, de estos cuatro extremos, mi viejo, cualquiera de ellos para ti o tú ya tienes escogido a dos, igual. Oyola y Rojas. Esos son tus favoritos. A ciegas. A ciegas. Y ustedes, datero mayor. Correcto, yo creo que pensando como el técnico iría Corozo y Preciado. ¿Corozo? Y Preciado. ¿Lo ha dejado Oyola en la banca? Pensando como el técnico. Pensando como el técnico. Pensando como el técnico. ¿Por qué razón? Es que ya el técnico no va a pensar así. Yo a Orojas. ¿Ha ido a jugar a Ambato? Yo a Orojas. Pero ya ha jugado por los rojos. Sí, pero no es lo mismo Huarca aquí que allá. Pues no es lo mismo. Entonces, pensando como el técnico, yo creo que iría Preciado y Corozo. Ahora, a mí me gustaría que vaya Brian Oyola y vaya a Orojas. A ver, es que claro, tú dices pensando como el técnico. Pensando como el técnico. Es que si él hace eso, tenemos un técnico que no piensa. Porque con tremendo equipo, tú ya tienes que poner lo que se debe poner. Barcelona, con todo lo que le han hecho, no se puede dar el lujo de dejar jugadores importantes en la banca. ¿Sí o no? Yo a veces me gano insultadas por gusto, pero yo creo que el técnico, ¿será que está pensando ponerlo a Chalá, a Sosa, a Vargas, a Mario Pineda para los partidos Copa Libertadores? ¿Será que ahí vamos a ver otro cambio de Barcelona? ¿Será que Barcelona puede ya tener un cambio en vez de Paco Rodríguez ponerlo a Chalá, a Rangel, qué sé yo? Pero que acaba, a ver, yo me la jugaría con Corozo por derecha y Brian Oyola por izquierda. También puede ser esa. También puede ser esa. Ya en el Corozo ya no está un gol de la invagura. Es verdad que no está como quisiéramos que jugara, pero yo creo que ya en el Corozo es un jugador importante en el lado derecho y ya Brian Oyola jugando por izquierda. Yo Rojas para el segundo tiempo. Adonis Preciado también para la segunda mitad si es que Corozo ya no llega a dar más en el partido porque Preciado te juega también por derecha. exacto. Se cambia. Cualquiera de los cuatro puede cambiarse, claro que sí. Entonces, es una alineación, por lo menos si tenemos delantera, si nos preocupa la defensa, mi querido Cacaín, pero, bueno, esperemos de que si nos meten un gol, metamos dos por lo menos. Claro, exacto. Yo siento, metemos dos. Ese es el posible once de Barcelona, cambiemos a Vargas por izquierda, iría a Pedro Pablo Perlaza por derecha y el cambio que hicimos por el costado de, bueno, los carrileros, en este caso los del lado derecho y izquierdo, Corozo y Oyola también día y el polaco Fridu y Seu, que por ahí no le dan la oportunidad de Yorca EFA o Bando, ustedes que siguen con el polaco. Sigo con el polaco porque he convertido dos goles. El polaco es el que hasta ahora ha tenido la mejor marca, dos goles, todavía está cerca de los goleadores del campeonato, arrancado bien el polaco. Sí, sí. Entonces merece la oportunidad. A eso vino para meter goles y él los ha metido. Oiga, mire, mire el Lorito de frente ahora. El Lorito te ve de frente. Oye, pero si es verdad el Lorito. Sí, yo creo que si es verdad el Lorito. Pero, pero ¿quién ha enviado esa foto? Aquí está el nombre, aquí está el nombre, aquí está el nombre del Lorito. Bueno, no el Lorito sino el dueño del Lorito, Tito Kimís. Ah, ya, Tito Kimís, el Lorito. Le mando un video, a ver y te creo que es de verdad. El Lorito, claro, el Lorito es barcelonés. Y que diga algo, si no habla, entonces vas a ser mudo como el dueño. Hola Simon, sobame la cabecita. Ahí está el Lorito hablando, ahí está el Lorito hablando. Ya tranquilo, ya te voy a sobar la parte trasera porque es de ser a pilas, te meto las pilas, ya sabes. A ver si te enciendes. Hola Simon, buenas tardes. El técnico de Barcelona se lo ve de lo más alegre, como que fuera puntero del campeonato. Ay, mi equipo, ¿en qué manos ha caído? Eddie Perdomo. El doctor no. No, pues ya el doctor no, chus. Voló ya, ¿no? No, no ha volado. ¿No ha volado el doctor no? No, pues el actor sí, pero el que nosotros conocimos no, pues. El que nosotros conocimos no ha volado. No, no ha volado, por ahí anda, lo vi el otro día y le saqué el cuerpo. ¿Ah sí? Claro, por supuesto. A ver. Es dangerous como Michael Jackson. Tenemos más de 800 conectados, la gente está seguramente comentando bien, bien, todo lo respecto a este partido el día de mañana, a pesar de ausencias, a pesar de sanciones como la de Piñatares, Barcelona tiene plantel para afrontar este partido ante un Macaraque que tiene a un goleador, que tiene ya cuatro goles. Pons. Sí. ¿Dónde es ese pana? Pons. Creo que es argentino. Jordan Pons, creo que se llama. Miren que se lo estamos nombrando. Sí. Pons, mucho ojo, cuidado arranca el partido de los tres minutos, ya Pons te hace pum. Sí, señor. Facundo Pons. Ese. Argentino. Cuidado, ¿cuántos años tiene? Un metro, un metro ochenta y seis, veintiocho años, nacimiento, en Venado Tuerto, Argentina. Ya. Venado Tuerto. ¿Y dónde ha jugado? A ver, quiero ver dónde ha jugado. A ver, ha jugado en el Club Alvarado de Argentina, en el Quilmes de Argentina, Deportivo Riestra de Argentina, el Arsenal de Argentina. Ya. Ya. Tiene su currículo, ya. Claro. Pero igual. Porque Quilmes y Arsenal son sumamente conocidos, los otros a la hora del almuerzo. Exactamente. En ciento veintisiete partidos ha marcado veintinueve goles. Veintinueve goles. Ojalá que no nos marque el treinta a nosotros. O sea, tampoco. Claro, tampoco es un goleador, pero... ¿Cómo que no es goleador? Sí. Pero, no, para la cantidad de partidos no ha marcado muchos goles. No, pero aquí sí, pues aquí ha marcado cuatro goles. Pero por eso te digo, o sea, nadie es profeta en su tierra. Ahí sí, ahí sí. Ya, nadie es profeta en su tierra. Cuidado y nos coge el día de mañana y vea. ¡Pon, pon! Se acabó el partido. Hay que marcarlo bien. Es fuerte, es grande. ¿Cuánto mide? Un ochenta y pico. Un ochenta y nueve. Chutes alto. Claro. Como uno, como uno, a ver. Es fuerte, es fuerte. Ahí está Paco, Paco lo borra. No se borra el mensaje. Tiene... A ver, Paco, creo que mide un ochenta y seis, ochenta y siete. Vamos a ver, ¿cuánto mide Paco? La misma estructura de este Ponce. Cuando seguramente van a llover centros, buscando al grandote del Macará, centrales del Barcelona, por favor, pongámosle hasta una vela en el santo. Un ochenta y cinco mide Paco. Ya, bueno, cuatro centímetros menos, mide Paco Rodríguez, el otro un ochenta y nueve. Cuando lluevan los centros, mi viejo, tienen que estar pilas los dos centrales. Tienen que estar pegados al jugador. Sí, tienen que estar pegados, porque este Ponce, me imagino, la altura es saltar y ya es tratar de meter goles de cabeza. Así que, ¡poms! Ojalá que no nos haga pum mañana, mi viejo, como bien dices. Y los laterales, que no dejen centrar mucho. Pero es que el problema, el problema es que Paco no cabecía ni durmiéndose. Sí, ese es el problema. Sí, me lo sobra. Y en verdad a mí me sorprende, se lo decía Javi, antes de que iniciáramos el programa, cuando llegó Paco Rodríguez, ¿sí o no, Josué? Mostramos un buen nivel, pues. Oye, que incluso, que incluso marcó goles, con Paco ganamos la primera etapa. Recuerden ustedes, hace dos años. ¿Qué pasó con Paco Rodríguez? Sí, la verdad que sí. Es la pregunta del millón. El tiempo. No entiendo, no entiendo. Dice por acá. Será que los años no te perdonan. Jonathan Vera, saludo Simón, señor Carlos Cuello. ¿Le dicen Carlos? ¿Por qué le dicen Carlos Cuello? Es Javier Cuello. La vida me confunde con el nombre de mi papá, y yo encantado. Bueno, pero si a mí me dicen Clímaco, mi tío, pero claro, pues tu señor padre. Y el Mario Pineda del periodismo, dice Jonathan Vera, excelente programa, sintonizando de La Porteta y la 38. ¡Mi zona! Esa es zona, esa es zona bella. Oye, me dicen que faltó, ¿cómo se llama? Chuchuchupu, ¿cómo era? Cochopochi, ¿cómo que se pusieron también? Toma, Tomagochi, Tomagochi. Tomagochi. Tomagochi, el Tamagochi, la mascotita virtual esa. Ya me estaban reclamando. Habían cerditos, habían unas cositas gorditas ahí. Los Tomagochi. Ah, ¿se me está burlando usted? No, yo no en ningún momento, o sea, yo sencillamente estoy respondiendo a lo que preguntó Javi. Ha venido burlado. Un cerdito, dice. Parece que se ha comido un payaso usted ayer, ¿no? Sí. Viene, se le ríe, viene, se le ríe. No, yo me he comido un payaso, pero tú te comiste el payaso, o tiene usted el bolsillo del payaso bien abierto. No, no, yo ando con el maromamo, amelo. Pero si quieres te llevo, te llevo al circo, cógemelo. Don Simon, el circo, hoy podemos hacer un circo, el circo de amarillo es mi color. Simon es el tragazable, vamos. ¿Qué dice mi estimado Javier Cuello? ¿Qué dice qué? Es el tragazable, Simon. Claro, y usted es el cientazable, pues. Yo soy el tragazable, y usted es el cientazable, pues. Oigan, vamos a decirle. No se puede, seamos serios. Ya, pero nos juntamos a los años. Dice Edu, dice, hola que acaban los años, dice, copia y pega. Saludos para ti, Mario Robles, buenas tardes, señor Javier Cuello, los felicito desde que salió, dice, la palestra, el señor Henry Páez, dice, Henry Páez, o Kendry Páez, nunca. Bueno, no sé qué habla, pero dice, le saluda a Bosco, le saluda a Bosco, dice, desde el Guasmo, dice, saludo para ti. Bosco. Sí, Bosco, dice. Bueno. Dice, Robertito, niño más chiquito, dice, Simon, le quiero regalar un pajarito, ah, no, un lorito, dice, un lorito, un lorito, le va a regalar. Sí, Robertito, eh. Sí, 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 no, sigue por todos lados, ese Robertito. No te preocupes, Robertito, tú me regalas un loro, yo te regalo un burro. Bien armado, eso sí. A ver, dale, ¿qué más que tenemos? Vamos con información, por fin, los reclamos de Barcelona al arbitraje ecuatoriano, se hace eco. Ya lo leímos. ¿Ya lo leímos? ¿Ya leímos? ¿Oye, Josué? Lo que Popeye envió. Sí, leímos. Pero, pero, Josué, tú se has leído bien el comunicado. No, vamos a leerlo nuevo, le parece, repitámoslo. Porque hay mucha gente nueva. A ver, hay gente nueva. La Comisión Nacional de Árbitros y su Departamento Técnico de Arbitraje se ponen a disposición de todos los clubes afiliados para ser recibidos en nuestra oficina de la Comisión Nacional de Árbitros en las dependencias de la Federación. Nada de Barcelona con el objetivo de trabajar juntos y proyectar el constante crecimiento para nuestro fútbol ecuatoriano. Nada de Barcelona. Nuestra gestión siempre será de respeto por el fútbol. Una búsqueda de justicia con humildad y honestidad en nuestro ámbito deportivo. Nada de Barcelona. De esta manera, los clubes que deseen acceder a este mecanismo de sugerencias deberán enviar una solicitud al correo, tal, 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 indicar fecha y hora de la reunión, así como el motivo que impulsa la petición. Cabe indicar que toda reunión será grabada para mantener la transparencia del proceso. Desde ya, muchas gracias a todos por ser partícipes indispensables del crecimiento de nuestro fútbol ecuatoriano. Nada de Barcelona. Saludos cordiales a todos. Néstor Pitana, tatatá de los árbitros. Deyer Marín. De Barcelona, Natilla de Coco. Y Barcelona hace dos semanas envió sus comunicados. Claro, ahora te da a entender de que sí, bueno, ya se van a abrir los expedientes X, ¿no? Chuta. De los árbitros. Con Molda y Explori. Le están diciendo al Barcelona envíenme una nueva petición. Ya está, ya está ahí como un HP que me pidió diez carpetas para mi hermano. Uy. Tráela otra vez, Simón, tráela otra vez, Simón. ¿Qué pasó? Nunca le he ido el trabajo. Esto parece el cuento del gallo pelón. Oiga, a veces esto parece el cuento del gallo pelón. Por creer que quedas bien pidiéndole una carpeta es una desesperación para la otra persona. Así que no hagan eso. Si le pueden ayudar entregándole o recibiendo carpetas a alguien y darle el trabajo de él. Pero, Josué, esto a mí me parece una burla. Bueno, la verdad que Barcelona yo creo que sí tuvo que ver bastante en esto porque si Barcelona no reclamaba y reclamaba y reclamaba y reclamaba los señores iban a la playa. La presión que hizo la prensa también. lo mandaban lo mandaban a Popeye a Salinas a playa como lo han mandado a recorrer para que por allá de Centurqué le de un par de charlas como un ceviche de langosta. Claro, claro. Yo creo que sí el comunicado de Barcelona la presión de parte de los que hacemos programas de Barcelona también ha hecho que salga este comunicado por parte ya de los árbitros. Con todo respeto le decimos Popeye por si acaso por si acaso ya que andan No, no estás insultándolo porque Popeye era un mantuco y este señor es tuco. Y existió Popeye ¿Sí existió Popeye? Claro, en la vida real existió Popeye exactamente era uno de los marineros ingleses no efectivo Así es, sí había Dice por acá Pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Lo importante es que ya mandaron un comunicado no le contestan al Barcelona pero dan a entender Barcelona envíenme una nueva petición y de aquí hablamos hasta cuando termina el campeonato ¿Es bien, no? Claro, porque termina la primera etapa y recién recién encontramos los audios Oiga, pero no se acuerda que el año pasado el año pasado el año pasado póngase bien el cable el año pasado decían que iban a hacer llegar los audios del bar que ya Y después tiraron el culo al monte Y eso ya fue al final del campeonato Y así no le van a hacer ahora a Barcelona Reclama, pide una cita que van a ser transparente que te van a grabar el video que te van a grabar audio y lo van a publicar y lo van a poner en redes sociales Espérate el fin de año y no va a haber absolutamente nada Oye, es que ya los dirigentes de Barcelona deberían tomar una decisión no participar un año no participar un año en el campeonato a ver cómo les va ya a ver si de esa manera enmiendan y corrigen No, porque después después no tenemos programa nosotros Oye, nosotros hacemos programa ay Dios mío ¿Vamos ahora a Barcelona a Brasil? No, oye, Barcelona puede jugar aquí adentro del Ecuador o sea, no mi viejo como se hacía antes en los años 50 y 60 Pero nos van a hacer bajar de categoría y tanta vaina con los reglamentos Claro, claro Sí, yo sé que sí molesta la forma de que actúan Mira lo que dice el Cuervo por acá ¿Qué dice el Cuervo? El Cuervo Otro de los padrinos ¿Volví a llamarte Cuervo? Cuervo Cuervo, no me escriba mi teléfono que no tengo teléfono ahorita, por favor Por el vídeo el Cuervito Coméntale al Cuervo que el Cuervo va a mandar algo y después va a estar escribiendo Sí, por el vídeo el Cuervo de verdad que tengo tantas cosas en la cabeza Barcelona tiene que dejar a reclamar al arbitraje dice, no le van a hacer caso debe jugar contra 11 rivales más árbitros dice, 11 rivales más jugadores Pero Cuervo el problema es que ya viste tú lo que nos causaron los árbitros en los partidos anteriores pues no sumamos contra Independiente perdimos no sumamos contra Orense empatamos en casa o sea, ¿te parece bien eso? Hay que levantar una voz de protesta hay que levantar una voz de protesta que la hinchada haga una marcha pacífica así como se van de viaje y recogen los pesos las pesetas escuchen lo que les voy a decir no lo tomen a mal para irse a Brasil para irse a Perú acompañando al equipo si no está aquí Popeye, Oliva, Bluto, el Cocolizo Pilón ya, Pilón con las hamburguesas recojan un bronce y vayan a verlos pues en una marcha pacífica reclamando los derechos de Barcelona porque al menos yo ya estoy cansado de que nos vean las huevas si quieren yo los acompaño yo no tengo problema a la marcha pero yo ya estoy cansado de tanto robo a Barcelona y son tan hipócritas que Barcelona, Barcelona una gran institución y por atrás te dan la puñalada y mañana cuando juegue a Barcelona cuando juegue mañana a Barcelona casi 900 conectados bien vamos a lo mil vamos a lo mil lleguemos a la luca por señores lleguemos a la luca comparte, suscríbete a ver este mañana que juegue a Barcelona el árbitro central sabemos quién es de aquí como lo hemos venido diciendo durante todos estos días de que Franklin Congo va a pitar el partido Franklin pita bien peligro ni a favor ni en contra peligro pita bien nada más pedimos Congo Viteri Franklin Andrés el árbitro asistente Ricardo Baren el segundo árbitro asistente Eddie Rivera cuarto árbitro Hugo Blasio asesor de árbitros Luis Alvarado tú conoces a Jefferson Macías en el bar no, no, no lo he escuchado lo he escuchado cada vez que hay designación arbitral yo me fijo de inmediato en el central y el que va a estar en el bar claro, lógico la semana pasada nos tocó en el bar y estuvo en el bar Carlos Orde pero va a estar Mónica Amboya si Mónica Amboya estuvo en el partido contra Lorenze claro ella era la bar pero era la bar en el partido anterior también estuvo ahí en el bar en el partido contra Lorenze contra Lorenze por supuesto pero ella no es la que toma decisiones ella era la bar en ese partido es decir que a ver si hubo alguna jugada como la de Janel Corozo ella pudo haber asistido claro que sí ella estaba en su derecho de decirle de repente Moniquita les dijo pero no le pararon bola por ser mujer se le apagó la pila la muda Mónica se llama ahora de repente no le pararon bola bueno ya o sea ese es el problema que tenemos nosotros los los barceloneses con estos árbitros dice Don Simón buenas tardes recién puedo conectarme al programa saludos desde Chile Víctor Palacios saludos Víctor Palacios vamos al partido 99 contra el Macará es lógico en el historial tenemos más partidos ganados que ellos 45 veces les hemos ganado el Macará 29 empates y 24 derrotas partido 99 que esperemos que sea con victoria para el Barcelona tú sí sabes que aquí ya van a comenzar a joderme algunos seguramente porque eso lo estaba opinando en la mañana en el programa de la radio porque inteligencia artificial yo lo vi yo lo vi inteligencia artificial ya comenzaba a pronosticar los partidos de la fecha y ha dicho que Barcelona gana 2 a 1 mañana si no gana inteligencia artificial te quemo en Google no tan solo es eso el equipo de las 6 letras pierde no tan solo es eso y que es inteligencia artificial es el tema del internet es la tecnología que es como una persona que piensa que habla que piensa que todo lo demás nos ha pedido López no habla de que Barcelona llega a semifinales de Copa Libertadores algo así también ha dicho y que mañana gana 2 a 1 y que mañana gana yo también vi que ganaba 2 a 1 no si 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 es confiable excelente no 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 yo no creo que es no o sea claro el fútbol tiene tantos matices no tiene tantas situaciones mira tú que un equipo puede estar jugando muy bien y por un mal arbitraje terminas perdiendo como ya nos ocurrió en el año 2002 ya no pero no tiene teléfono no ahora no tengo no tiene luego 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 lo vemos luego lo vemos pero bueno vamos con el tema de la inteligencia artificial como quedó la encuesta Ruge News ausente 270 votos 270 votos señores les gustaría que llegue Miller Bolaños en julio a Barcelona con el no el 66% con el sí el 33% ganó el no ganó el no bueno era lógico es normal es normal un jugador que ha cometido ese tipo de actos es mal visto mal visto eso lo sabemos todos y la gente se identifica si señor Diego Muñoz dice por acá saludos Simón Javier un saludo para Israel Dieguito Mariño barcelonista de corazón hoy cumple 7 años un feliz cumpleaños para ti un feliz cumpleaños para Israel tiene nombre de uno que dio puñete Israel Mariño Rubén Israel pues allá en Perú mira según la inteligencia artificial de Google este es su pronóstico para esta fecha del campeonato ecuatoriano Liga que juega más tarde gana 2 a 0 en Bagura puede ser claro o de pronto donde le mete 5 chao inteligencia se va la inteligencia al tacho basura Macará 1 Barcelona 2 yo te escucho bueno y si es 2 a 0 mejor mejor para no sufrir cuando nos metan un gol Muchurruna 1 Aucas 1 Libertad 0 Técnico 1 Cumbaya 2 Nachito 0 Católica 2 Orense 1 Cuenca 1 Delfín 1 Equipo las 6 letras 1 KFC 2 2 Sí Gana acá de visitante KFC Bueno Y se queda Inteligencia Artificial de Google Pero hay algunos que reciben ayudas no se olviden de eso mientras que a otros los joden a unos los ayudan ¿Qué te parece mi viejo? Eso es lo que a mí me preocupa no pues si al menos en mi equipo si el resultado se da seguimos con Inteligencia Artificial lo ponemos de técnico de Barcelona Aline Inteligencia Artificial Aline por favor Eso Ahí lo pone a Chalala lo pone pero a Muy bueno No Paja Jonier Paja Jonier Jonier lo pone a Sosa a Vargas La gente goza Ahí si lo vemos a Roja a Oyola Que lo dirige Inteligencia Artificial Carajo oye ponte que pega que gana Ojalá Carajo El día lunes Hablamos una hora de Inteligencia Artificial Claro ¿Cómo la pueden conseguir? ¿Cómo la pueden aplicar? Y todas esas Saludos a los triple C de Santiago de Santo Domingo Perdón Soy Freddy Arcaya Tenemos que ganar como sea los partidos Saludos Buen programa Dice los engreídos de Papi Dice por acá Uy Los engreídos de Papi Saludos Buen programa No manda el nombre Solo me sale como se agregan ellos en Whatsapp Así que Saludos para todos Oiga Estamos de 5 y media a 6 y media Ya nos vamos Sí señor Pero antes de irnos Eso es medio medio raro son los engreídos de Papi No, no, no Oiga Antes de irnos De pronto terminan dándole el biberón No Oiga Ya pagaron publicidad No han pagado publicidad No Sí, dele, dele Mi estimado Simon Revive la historia con estilo Descubre hincha de corazón Camisetas retro con calidad actual Mira Aquí tienes una Espectacular La del año 97 Pide la tuya ya y lleva contigo el legado de tu equipo favorito No esperes más para lucir tu pasión hincha de corazón Búscanos en todas las redes sociales o contáctanos al celular 099 093 39 29 hincha de corazón Y también HRN Mi estimado Simon HRN Síguenos como HRN tener Tener Así que llama al Gold Center Síguenos en sus redes sociales También Como Farmacor Mi estimado Simón Cañarte López Buena Déjeme vender Déjeme vender Más con Ferretería Tunguragua Dirección Calle 29 Pero claro que sí Ferretería Tunguragua Síguenos en nuestras redes sociales como Ferretería Tunguragua En Ferretería Tunguragua encuentras la mejor madera con calidad y pasión Ferretería Tunguragua Y también me falta uno más por acá Uno más por acá Y no podemos más Grupo Logis Soluciones Integrales En tu cadena Aquí te vas E internacional Arroba Grupo Logis En este te vas Síguenos en las redes sociales Para que sepas Lo que ellos Hacen como Grupo Logis Nos vamos niños Mañana Don Simon Con Walter Ruiz Mañana Estaremos En la transmisión Haciéndoles La invitación Del compromiso Entre Macaray Barcelona Suerte Para el ídolo Sí señor Vamos Inteligencia Artificial No la cague Para ver si dirigen El próximo partido Nos estamos yendo Chao niños Feliz feriado Chao chao